Ya no sé quién soy, quién es esta voz, quién prendió el tele, listo en la mañana me encontré, y el futuro era de ayer. Alto el fuego, curcume, ya no sé quién soy, chido o barriero, Ponte a trabajar y olvídate de la Navidad Prende el fuego en el altar, prende el fuego Johnny Cash Ahora donde voy, suena en la estación, esto es un complot Y no me podrán asesinar, dame el fuego más del cal Presta el toque si me la más rolen Y ahora en donde estoy, fuera del amor Nadie me advirtió que aprender duele duro en la piel Dame un beso Juan Gabriel Dame un beso Juan Gabriel La 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 Gracias.